¡Llega! ¡Llega! Esa rebaba, ese regusto a antimadridismo que Manolo Lama siempre supo inyectar en sus programas, puesto que él es, lógicamente, el Atlético de Madrid, y más que antimadridista diría antiflorentinista, ¿vale? Porque quizá no sea correcto decir antimadridista, puesto que realmente los grandes dardos iban siempre para el mismo, que era Florentino Pérez. Luego vinieron sus discípulos, como el tipo este que hace los programas ahora en la radio y en COPE, Juanma Castaño. Carreño, de alguna manera, bueno, no se le ha visto tanto el plumero, pero sí, en cierto modo, que Juanma Castaño ha sido, bueno, pues quizá el que más. En fin, todo este grupito de programas, grupito de presentadores, que bueno, pues venían un poco ya con el cerebro hecho a lo que tenían que decir, y lo que tenían que decir, que era atacar principalmente a Florentino y al Real Madrid de manera colateral, y hoy ve sus puertas cerradas y quedará ya sin espacio propio, sino como una pequeña ventanita dentro de cualquier otra porquería de programa, porque no es rentable en absoluto. Así que, ¡chao, chao, amigos! Así acabaréis todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!